Hace una semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó elevar a 21 años la edad para comprar armas semiautomáticas. Con 228 votos a favor y 199 en contra, la Cámara Baja dio luz verde al proyecto que también plantea prohibir la venta de cargadores con capacidad superior a 15 balas. A pesar de que se preveía que fuera complicada su aprobación en el Senado de los Estados Unidos, ayer el líder republicano en la Cámara Alta habló sobre esta iniciativa y dijo que se siente cómodo con ella. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se puede ver con la lengua de legislación y se puede ver con la lengua de lengua de lengua de lengua de lengua. Para mí, estoy comfortable con la lengua de lengua de lengua de lengua, y si la legislación se termina en la lengua de lengua de lengua de lengua de lengua de lengua, lo que significa, yo voy a ser apoyado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se puede ver con la lengua de 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 lengua el